Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí, si me lo hubieras pedido Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero es ahí lo malo